¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Club de Fútbol América recibe en el Estadio Azteca el Club de Fútbol... Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vaya partidazo tendremos el día de hoy, ya que las Águilas del América se enfrentan al Pachuca en los cuartos de final. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al Pachuca. ¡Hasta la próxima! Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es lunes, lunecito futbolero y el día de hoy señores se nos viene un partidazo, ya que las Águilas del América visitan al equipo de Pachuca en los cuartos de final de ida. Así es señores, este partidazo se va a jugar este miércoles, miércoles 8 de mayo y dará inicio a las 7 de la noche tiempo de México en bastante buen horario para que por nada te lo pierdas. Cracks, por un lado tenemos a las Águilas del América, los dirigidos por Yardiné, el América como recordaremos, los de Coafa vienen de tener un torneo impecable, ya que vienen de quedar en la primera posición de la tabla general como líderes absolutos del torneo en la posición número 1 con 35 puntos. Señores, en la América a pesar de que viene de caer en la Liga de Campeones precisamente contra el equipo de Pachuca, buscará sorprender al equipo de Tuzos y el día de hoy señores buscará sacar el triunfo. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos como recordaremos vienen de enfrentarse al equipo de Pachuca ganándoles 2 goles a 1 y con esto obtuvieron su pase a los cuartos de final, por lo que sin duda señores se nos viene un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y los Tuzos del Pachuca lo podrá seguir por la señal en vivo de, señores como sabemos los partidos del Pachuca son transmitidos totalmente gratis y en vivo aquí mismo en YouTube por el canal de Marca Claro, tienes que buscar en tu navegador América contra Pachuca cuartos de final Marca Claro y ahí te estará saliendo el partido totalmente gratis y en vivo o bien en televisión por el canal de Fox Sports el canal 305 de Megacable. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.